Queremos mostrarles la importancia de la celebración de la Semana Internacional de la Persona Sorda y el Día Internacional de la Lengua de Señas. En el marco de la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas y el Día Internacional de la Lengua de Señas, es importante que la comunidad sorda no muestre una actitud pasiva, sino que trabajen de manera unida para hacer incidencia ante instituciones o entidades públicas y privadas y de esta forma generar conciencia sobre la comunidad sorda, la lengua de señas y los derechos de las personas sordas. En todo el país encontramos personas sordas que alcanzan cierta edad sin todavía manejar la lengua de señas. Es por eso que recalcamos la importancia de que las personas sordas empiecen a tener contacto con la lengua de señas desde que son bebés y para esto es imprescindible que padres y madres se esfuercen por aprender la lengua de señas y así poder comunicarse y conversar con sus hijos de diversos temas. También es importante que docentes alcancen un nivel proficiente de lengua de señas para poder enseñar de manera adecuada a las personas sordas en distintas áreas, matemáticas, sociales, etc. De esta forma se logra que los estudiantes sordos adquieran el conocimiento que les permita, desde temprana edad, evolucionar y fortalecer sus competencias y su lengua. Las personas sordas deben apropiarse de manera integral de estos temas. Desde el enfoque de la discapacidad, las personas sordas no deberían tener barreras comunicativas, más bien tener acceso a la información y contar con el servicio de interpretación, por ejemplo, en los programas de televisión, la universidad, etc. para participar activamente en estos espacios. Como minoría lingüística, las personas sordas tienen una cultura que permanece desde hace mucho tiempo. También una evolución en su lengua a lo largo de la historia y variaciones lingüísticas que se hacen evidentes en las distintas regiones del país y en los diferentes momentos de su vida. Cuando son niños, jóvenes, personas mayores. Todo esto hace parte de la belleza y la riqueza de la lengua de señas que debemos proteger y proteger las personas sordas. Debemos apropiarnos totalmente de estos dos enfoques. Todas las lenguas orales tienen una estructura gramatical y pasa lo mismo con la lengua de señas. Tiene una gramática definida que se da por el uso natural de la lengua por parte de la comunidad sorda y que la hace diferente a la de las lenguas orales. Este lema, nada acerca de nosotros sin nosotros, ¿qué significado tiene? ¿Que la comunidad sorda no puede quedarse con los brazos cruzados? ¿Y dejar que sea solo la mayoría lingüística? ¿Quiénes investiguen la lengua de señas tomen decisiones? ¿Lleguen a acuerdos acerca de la misma y difundan sus investigaciones? No, son las personas sordas las que tienen que ponerse manos a la obra, llegar a acuerdos e investigar su lengua, escribir libros, artículos, cuentos, crear diccionarios, etc. y publicar esas investigaciones. También, personas sordas y oyentes pueden trabajar articuladamente e investigar la lengua de señas de manera conjunta. En todo caso, la persona sorda debe estar presente y participar activamente en los procesos de investigación de su lengua. Por todo el mundo habrá movilizaciones, charlas, actividades, etc. Esperamos que todas las personas sordas trabajemos unidas y mostremos a través de los diferentes medios de comunicación, televisión, radio, prensa, nuestra lengua y la importancia de la celebración, de la Semana Internacional de las Personas Sordas y el Día Internacional de la Lengua de Señas. De esta manera, promoveremos y mantendremos visibles los mensajes de esta campaña. Es importante que en las familias, colegios, asesaciones de sordos, universidades, etc. trabajen de manera articulada y muestren esa unidad al resto del mundo. No olviden que a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, pueden compartir las fotos y videos de esta celebración colocando estos hashtags. Numeral SISordo, IWDEF, IDSL y DILS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!